El esoterismo ayuda espiritual. 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 En la pestaña de comunidad, que como dan lata y en efecto, si dan mucha lata, hacen ruidos, se oyen como canicas, las famosas canicas o cadenas. Ya ven por qué es, que a muchos no les causa gracia, asustan, molestan, te quitan el sueño, etc. Bien, como ustedes bien saben, ya he hablado de demasiados espíritus. Veamos, ¿en qué se diferencia un espíritu chocarrero a los demás, a los que ya les he hablado en videos y en videos anteriores? Es en que estos no hacen nada más que travesuras como encender y apagar las luces, esconder cosas, correr de una habitación a otra, lanzar juguetes, en su mayoría pelotas. Esto es muy interesante, y reír mientras lo hacen, sin malicia alguna, por lo que siempre se escuchará una o más risas infantiles donde haya alguno de ellos. Bien, acuérdense que siempre, casi siempre, en relatos o experiencias de las personas, hablan de que una famosa niña, siempre se parece a una famosa niña. ¿Por qué no un niño? Pero en fin, casi siempre son niños, ¿no? Por eso lo que les estoy explicando es muy importante. Un espíritu chocarrero puede ser malo. Veamos. No. Ya que son espíritus o almas de personas inocentes, que no están en este plano terrenal por voluntad propia, sino porque lo necesitan para realizar de la mejor manera para ellos, la transición hacia el más allá, lejos de sus seres queridos, o para evitar que arrasen un profundo dolor por una muerte violenta, dolorosa o traumática. Acordémonos que yo he mencionado mucho en mis directos, en videos, de que tienen mucho que ver cuando una persona fallece, en qué forma, en qué forma, en qué edad tenía, en qué circunstancias, etcétera. ¿Quién más, aparte de un niño, puede ser un espíritu chocarrero, en ocasiones, perdón, pero tengo cerrada la garganta, se suele confundir a los duendes con ellos. Acuérdense que muchas veces les he llegado a mencionar esto. Dicen, es que yo vi a un duende, pero no, realmente no lo era. Pero bueno, continuemos. Los que sí pueden llegar a serlo, ¿no? Son personas adultas con problemas y deficiencias mentales. Ya como que va agarrando eso con gruencia. Ya que su inocencia por la incapacidad de desarrollar completamente todos sus sentidos es igual a la de un niño pequeño, así como también personas adultas dedicadas a distintas deidades que se concentran toda su vida en mantener la pureza de la comunicación sincera que es capaz de tener un niño. ¿Cómo podemos alejar a un espíritu chocarrero? Aunque no son malos, pueden llegar a asustarnos, como lo dije en un principio, y hacernos sentir incómodos. Por lo que deseamos que se alejen. Esto lo podemos lograr realizando una plegada a Dios para pedirle que dicho espíritu trascienda o se aleje de nuestro hogar, trabajo, escuela, etc. Y encenderles una veladora como ofrenda y muestra de respeto y empatía. También llegué a mencionar en videos anteriores cómo detectar si se trata de un espíritu de un niño que sería sinónimo de espíritu chocarrero. Ve bien la palabra chocarrero, que es de alguna forma molestar, estar inquietando a una persona en este mundo terrenal. Y acuérdense que mencioné que se debía de poner un plato blanco, por supuesto, extendido, que tomáramos un puño de azúcar y lo dejáramos caer sobre el aire. De tal forma que quedara como un tipo pirámide. Bien. Y ponerle un vaso con agua. En un lugar en donde nadie tenga acceso o que nadie lo vaya a manipular a tocar, es decir. Y si aparecían huellas pequeñas me indicaría que es un espíritu de un niño. Y como ya lo acabamos, bueno, lo acabo de mencionar, pues se tratan de espíritus de niños o de esas personas adultas que en su vida fallecieron porque tenían ciertos trastornos mentales, etc. Lo que ya mencioné. ¿Ok? De hecho, les adelanto, el martes a colisión de este video, de este directo, subiré una oración para alejar estos espíritus y que lleguen a su destino. Posteriormente mostraré un ritual por supuesto, pues ya es más elaborado junto con esta oración para que se retiren. Da mucho miedo, lo sé. Me han regalado muchas experiencias donde se oyen risas de niños y demás. Pero hay que saber identificarlas y ya les dije una forma de hacerlo. A los niños, por supuesto, les llama mucho la atención lo dulce. Por eso intentarán agarrar el azúcar y las luces para atraerlos. ¿Ok? Bien. Ya hice esta breve introducción. Ahora vayamos con las preguntas. ¡Ey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina